Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Fallen Encantress. Proseguimos con nuestra tarea de investigar lo que hay al norte de nuestras tierras, conociendo todo lo que hay más allá de nuestros límites territoriales, intentando localizar también a los Gthrill, que están cabreados con nosotros, no sabemos bien por qué, pero ahí están, con cara de pocos amigos, y me gustaría conocer su ubicación para saber a qué atenerme, a qué atenerme y ver qué ciudades tienen, en qué condiciones y sobre todo los ejércitos. Hemos alcanzado un logro de construcción, bueno nosotros no, sino el imperio de Craxis, que no lo conocemos, y han construido un bazar, un mercado que es único en el mundo y que nosotros ya no podremos alcanzar, digamos que es como una maravilla del mundo, parecidas a las que se pueden construir, por ejemplo, en la saga de Civilization. Bueno, pues me alegro por ellos, nos fastidiamos nosotros, seguimos explorando, aquí hay unas fronteras, aquí hay unas fronteras, vamos a echarles un vistazo rápido con nuestros ejércitos. Estos son los de otro reino, estos son los del reino capital, los relias, tenemos aquí, es el reino de altar, vale, pues le decimos que tenga, que le vaya todo bien, hemos terminado también lo que es la tecnología de agricultura, con mejoras para la alimentación de nuestro pueblo, vamos a continuar investigando, esta ocasión, a ver, la educación nos proporciona bonificaciones, más 2% de investigación, más 50% de investigación, esto para una ciudad enfocada a esta tarea puede venir bien, operación, se pueden entrenar grupos de hasta 4 unidades, oficina de impuestos, esto siempre viene bien, las oficinas de impuestos siempre vienen bien, y luego podemos actualizar lo que sería nuestro ayuntamiento a un palacio, lo que genera menos descontento, perdón, más crecimiento y mayor zona de control, sin embargo, en lo que es el tema de guerra, a ver, la herrería, nos proporciona nuevas armas que tampoco está nada mal, tengo un problema, tengo un problema porque quiero, quiero construirlo todo, quiero investigarlo todo y no tengo tiempo para investigarlo todo de golpe, así que vamos a tirar tal vez por aquí, por la cooperación, construcción, 8 turnos, construcción completada, a ver, en Ática, que es nuestra capital, esto nos puede venir bien en el ayuntamiento para reducir el descontento y aumentar la zona de control de nuestro pequeño imperio, el festival, 5 turnos, proporciona un incremento de comida y de dinero. Vamos por aquí, con el ayuntamiento, ya que es una ciudad administrativa y comercial, sobre todo vamos a fortalecer un poco ese aspecto. ¿Qué más tenemos? A ver, eventos de ciudades, ya los hemos visto, una mina de cristal, un peñasco de estos, tenemos listo para construir, pero bueno, estamos construyendo aquí el campo de entrenamiento, así que de momento lo dejamos, tenemos visitantes por aquí en nuestro territorio, vamos a ver si los expulsamos, son unos lobitos, tampoco es que sea una amenaza, no, no es una amenaza seria, sin embargo, para reducir el daño a estas unidades, vamos a darles unos cuantos palos, avanza por aquí, estos por acá, estos van a durar poco, van a durar poco, son unos lobos bastante asequibles, venga, asunto arreglado, ganamos experiencia, que nunca viene mal para nuestras tropas, nos llevamos un poco, unas cuantas pieles de lobo para casa, quedaos ahí, asentados en la ciudad, nos aproximamos un poquito más a este territorio, vamos a visitar aquí al reino de decapitar, que mal suena eso, decapitar, decapitar, suena un poquito fuerte, vamos a ver, declarar guerra, no, por supuesto que no, tratados, vamos a ver si son un poco propensos a comerciar, a intercambiar algo, por lo que veo, les ganamos en lo que es investigación, por lo menos nosotros tenemos más puntos de investigación en este, en nuestro lado, ellos tienen poco que ofrecer, a ver, algo relacionado con la guerra, estos dos puntitos, no puedes aceptar mi propuesta todavía, siempre tengo que ofrecer yo un poquito más, y algo relacionado con aspectos cívicos, que tal, estos tres puntitos, te puedo ofrecer yo otros tres, no te gusta tres, con cuatro ya te parece mejor, siempre hay que ofrecer un poquito más, y si le añades un poco de dinero, así por alegrar un poco, espera, espera, dinero, no, metal, 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 queso, a ver, un momento, vamos a añadirle aquí 10 unidades de metal, cristal tienes, yo también tengo, voy a añadirte aquí un poco de, no te gusta, claro, es que viene aquí abajo, el valor de nuestra propuesta, y tal vez le estoy pidiendo mucho, uff, no, 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 no te pases, no te pases, no te pases, tampoco te voy a, a ofrecer yo tanto, vamos a quitar un poquito de hierro, no, pero me tienes que dar algo más, aquí hay una diferencia bestial en, en las propuestas, algo de magia, venga, venga, así, pero claro, es que es solo uno de, uno de metal, como no me ha gallo con minas de metal, lo voy a pasar muy mal, bueno, todo sea por mantener unas buenas relaciones con algún vecino, ¿qué tenemos por aquí? una libre, una biblioteca perdida, ¿y esto? ¿esto? ¿este qué edificio es? ¡ah! esto es un puesto avanzado, o sea que, no son sus fronteras como tal, vamos, son sus fronteras, pero no hay ninguna ciudad por aquí, cerca, y estos, bueno, parece que estos tampoco son muy amigables, son, son todos un poco, un poco bordes, no están enfadados como los D-Thrill, pero, pero bueno, lo que sí veo es que en puntos, pues no andamos mal, en el momento nosotros estamos bastante, bastante bien en, en el ranking, solo nos superan estos nuevos, los Craxis, que no sé por dónde andan, y la verdad me gustaría encontrarles por, por saber dónde, dónde están, qué fuerzas tienen, a ver qué más tenemos por aquí, construcción completada, campo de entrenamiento, aquí en Avaland, ya lo tenemos, ya lo tenemos completado, se acerca por aquí, unos cuantos, bueno, pues unos, unos bichos, unos bichos, no sé qué demonios son, los Darkling, no son muy, muy guapos, eso está claro, y seguro que sus intenciones, no son buenas, en cualquier caso, tenemos aquí una buena guarnición, que puede hacer frente a este tipo de ejércitos, a ver, construir, pues no tenemos caballos, no podemos hacer caballería, no tenemos metal, pues no podemos construir, aquí unos hombres con hacha, así que seguimos fastidiados, vamos a construir algo más, para fortalecer esta ciudad, destinada a la producción de unidades militares, unos barracones, y necesito hierro, esto sigue siendo cristal, cristal es que me sale por las orejas, está todo lleno de cristal, y de momento no utilizamos nada que necesite cristal, y si entro aquí, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues estupendo, nos dan 15 puntitos de investigación, que nunca vienen mal, tenemos por aquí, una pandilla de bandidos, que podemos acabar con ellos, son débiles, y aumentan nuestra experiencia, así que hoy vamos con ellos, ataque 44, son 6 unidades, no tienen bonificaciones defensivas, de ningún tipo, pues ala, a por ellos, que no se diga, empezamos moviendo nosotros, que somos los que atacamos, repartimos aquí un mamporro, uno fuera, unos lobitos, vamos a ponerlos aquí, vaya, han esquivado el ataque, estos que avancen, nos queda aquí este grupo, y el arquero, que se aleja, me voy a ir a por él, no tengo nada así, para atacar a distancia, bueno, bueno, estos están fuera ya de combate, bueno, vosotros quedaos ahí atrás, no es necesario que vengáis corriendo, aunque no vais a llegar a la pelea, bueno, bueno, el siguiente turno, ya conseguimos, acercarnos lo suficiente, para darle aquí un guantazo, quitarle media barra de salud, quedaos ahí, vosotros acercados, y ahora sí, venga, decidme que, no acabéis con él, hombre, ya era hora, bueno, nos llevamos un poquito de dinero, unas pieles también de lobos, genial, y esto que tenemos aquí, es un depósito de oro, que produce, Kildar, la moneda del juego, seguimos estando con déficit, de menos tres, hay que arreglar eso, campamento de los bandidos, conseguimos, un objeto, y un puntito de fama, esto pues es un, un gorro, un casco, nos da, un punto de defensa, cinco puntos de resistencia, a hechizos, y cinco puntos de maestría, para los hechizos, esto estaría interesante, para un, para un hechicero, nosotros no lo somos, tenemos algún hechizo, y demás, pero vamos, no somos hechiceros, como tal, como tal, somos unos guerreros, y bueno, de todas formas, como no hay, no tenía casco, pues no le viene mal, la verdad, mejor ir con la cabeza, cubierta, que al aire, y luego por aquí, hay unas fronteras, vamos a echarle un vistacito, no se puede mover más, vamos a echarle un vistazo, también a nuestra ciudad, que ha terminado de construir, el, el ayuntamiento, ha terminado de construir el ayuntamiento, y seguimos perdiendo dinero, pues, pues tenemos que incrementar, la producción de dinero, y para ello, lo mejor es hacer este festival, que tarda 5, 5 turnos, que incrementa la producción de alimentos, y de, y de dinero, venga con ello, aquí tenemos, un campo de refugiados, y si son refugiados, ¿por qué demonios los vamos a atacar? A ver, vamos a entrar, vale, no es cuestión de atacarles, es cuestión de ver que, que sucede aquí, bueno, nos, 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 ofrecen, acabar con una serie de bandidos, y a cambio, los soldados, que están aquí afincados, se unirán a nuestras fuerzas, me parece estupendo, porque tenemos, muchas posibilidades de ganar, es una amenaza baja, así que, a ver, que nos proponen, dónde están, hemos acabado, de investigar también, el palacio, la oficina de impuestos, que nos viene genial, a ver, con qué nos metemos ahora, construcción, fuerte, bien, 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 simplemente por, por la mejora en las defensas, sobre todo en la ciudad, destinada a la, a la construcción de unidades militares, nos vamos a tirar por esto, por la construcción, dónde están los bandidos, a ver, dónde están, son estos, pues vamos para allá, que no se diga, y aquí en medio, estos, estos, quiénes son, los Jithril, pues me parece que sí, por el color de las fronteras, deben de ser estos, un mensaje de Pariden, vale, otra, otra nueva civilización encontrada, campamento de los bandidos, aquí, aquí me ofrecen dos alternativas, o sea, pero qué demonios, si no voy a, no voy a dejarles, no voy a dejarles, les he dicho a los del otro campamento, que voy a acabar con los bandidos, así que voy a acabar con ellos, ah, y me están, a ver, es que, es que no he terminado todavía con uno, si ya me están haciendo por aquí, una oferta de comercio, vamos a ver, nos ofrecen crear una ruta comercial, entre nuestras dos capitales, que generará, pues siete Hildar, me imagino que será por turno, y yo encantado, le digo que sí, y ahora nos metemos directamente en la batalla, podrían haber esperado y ofrecérmelo al terminar el combate, pero bueno, aquí estamos, toma crítico que le he dado, aquí con nuestro héroe, que además la recompensa, creo haber leído que, al acabar con esta gente, lo que nos van a dar, es un grupo de arqueros, que nos viene de fábula, para completar un poco nuestro ejército, con unidades a distancia, que es de lo que carecemos, y que siempre vienen bien, ponte por aquí, que vamos a sacudirle, aquí, perfecto, este es el capitán de los bandidos, que se queda en la retaguardia, pero le va a servir de poco, porque ya estamos ahí sacudiéndole, un asunto arreglado, nuestro héroe sube de nivel, los demás se incrementan un poquito, sus barras de experiencia, esto para que se curen más rápido, nuestras unidades, podría ser interesante, con esto conseguimos más iniciativa, al inicio de los combates, vamos a ver la especialización de defensor, 15 puntos de impacto, 10 puntos de defensa, cuando defiende, y la posibilidad de llevar, una cota de mallas, venga, a ver si encontramos algo, alguna coraza un poco pesada, para nuestro héroe, hemos encontrado también, bueno, me imagino que serán los cuchillos, del líder de los bandidos, una serie de cuchillos, o de puñales, ahora tenemos que, volver al campamento, de esta gente, pero, espérate, ya que estamos aquí, ah no, no, espera, no me voy a meter aquí, aquí nos dice, que nuestra capital está, a 530 leguas, de un dragón de la tormenta, bueno, pues, dice que está relativamente cerca, de nuestra capital, te agradezco el aviso, es interesante saberlo, aunque yo todavía, no tengo noticias de él, y si es muy peligroso, prefiero, prefiero no tener noticias de él, la verdad, vamos a ver, pues, 530 leguas, de nuestra capital, a saber dónde está, a saber dónde está, por aquí, no he explorado todavía, este cacho de mapa, no sé si andará por aquí, bueno, de momento, no me voy a preocupar, yo por un dragón, que todavía ni conozco, no sé dónde está, nuestra ciudad de Ática, cómo vamos, bueno, se ha reducido un poquito, el déficit, necesitamos todavía, más, producción, oficina de impuestos, palacio, el granero, pues, oye, bueno, pues lo tenemos claro, ¿no?, en la oficina de impuestos, que es lo que necesitamos, de momento, estos que no se mueven, y si no se mueven, tendremos que echarlos, tienen bastante poder de ataque, pero bueno, son sólo 4 unidades, nosotros tenemos aquí, un total de 10, en defensa son, bastante débiles, vamos a intentar formar aquí, una línea defensiva, que se vayan acercando, vamos a avanzar por aquí, a este ya le sacudimos, nos responde al ataque, venga, otro punto aquí, este ya está eliminado, les hacemos una pequeña barbacoa, a ver si aguantamos estos, estos impactos, vamos rodeando poquito a poco al enemigo, nos acercamos otra vez aquí, venga, asunto solucionado, expulsamos a las unidades, que estaban merodeando, por nuestro territorio, y nos volvemos a la ciudad a descansar, vamos a ver, tenemos que regresar aquí al campamento, vamos para allá, eso ya, en el segundo turno, estos, 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 ¿quiénes son? esto es un grupo de pioneros, de, el reino de Capitar, bueno, nos dan las gracias, y, y se unen a nuestro ejército, se llaman arqueros Panka, pues sois bienvenidos, ¿dónde estáis aquí? a ver, defensor, defensor, milicia, ¿dónde estáis? Spearman, ¿y dónde, dónde habéis ido a parar? A ver, yo creo que si os unís todos en el mismo grupo, seréis más fuertes, tecnología investigada, construcción, a ver, ¿por dónde tiramos ahora? La cuestión es que, no le estoy dedicando prácticamente nada de tiempo al apartado mágico, tal vez debería, sería interesante tal vez, pero creo que le podemos sacar más partido a los temas cívicos y de guerra, guerra tradicional, granero, granero, pastos, carnicero, no hay nada que me dé, bueno, la economía, pero son 14 turnos, que incrementa, me imagino yo, que si incrementa la producción económica, bueno, pues vamos a tirar por aquí, y si quiero que te unas aquí, vamos, no me fastidies, la ciudad de Avalan, ya la tenemos libre para seguir construyendo, a ver qué podemos hacer por aquí, mientras no consiga nuevos recursos, va a ser difícil, va a ser bastante difícil construir este tipo de unidades, ¿para qué quiero yo aquí un muelle? ¿qué me proporciona? más comida, bueno, el campanario, o el fuerte, vamos a hacer el fuerte, ojo, espérate, 23 turnos, uf, es que es una exageración, y aquí en la ciudad, a ver un momentín, detalles, quiero ver 22% de descontento, vale, pues sí, el campanario, no nos queda más narices, porque la gente se está cabreando un poquito, vamos a construir el campanario, esto, una piedra mágica de aire, y yo sigo sin encontrar hierro, eso es arcilla, esto es oro, por aquí tenemos el panal, con miel, por aquí tenemos el cristal, pues nada interesante para producir unidades militares en condiciones, y yo la verdad es que quiero unir aquí estas unidades militares, pero no hay manera de apilarlas todas y unirlas, ¿por qué? ah, bueno, claro, 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 es que para tener un ejército más grande necesito investigar, necesito un tipo de investigación, que es que estas ranuras las tengo cerradas, vale, pues vamos a quitar de aquí, vamos a quitar de aquí a, a los milicianos, que son, si quieres, los más débiles del grupo, venga, y ahora sí, ahora ya las tengo apiladas, van a moverse todas juntas, estos milicianos que se vengan aquí a Avalan, ostras, ¿qué tenemos aquí? ¿qué es esto? ¿este troll? ¿pero qué hace aquí este troll? vamos a atacarle antes de que llame a sus amigos, y vengan todos a trolearme, batalla, bueno, pues suelta buenas, buenas piñas, vamos, nosotros también, nosotros también, nos sacudimos con fuerza, pues sale, arreglado, ocho moneditas, que nos da aquí el amigo troll, y es que está esto lleno de, de gente mala, pero están fuertecitos, y yo me pregunto, ¿este imperio solo tiene, esta ciudad? ¿qué son los de Ishril? ah no, aquí pone que tiene cuatro, eh, majo, es que, pero que te echo yo para que seas, mi enemigo, vamos, mi enemigo no, pero para que seas, tan poco amistoso conmigo, a ver, eh, tenemos por aquí, no le apetece comerciar, Bueno, hemos conseguido Un trato de no agresión Un pacto de no agresión Ya por lo menos Es algo Están bastante cerca Y no me apetece liarme a tortas con ellos Y lo que voy a hacer A ver, necesito una ciudad Disponible Ya Para construir unos pioneros Y mandarlos Aquí a levantar Un puesto avanzado Para conseguir este depósito de oro Necesitamos ya Pionero 4 Se tardarían en total 8 turnos 4 que queda para terminar El campanario Porque veo que se está metiendo por aquí la gente Y yo me estoy quedando aquí Entoñado En este lado del mapa Sin poder casi moverme Y cuando llegue el momento de moverme Va a ser a parte A base de repartir Leches Por aquí es que además Tengo ya cerrado el paso Vale, unos bandidos Unos bandidos Este territorio No sé de quién es Vale, de Jizril Y estáis por todas partes Y luego aquí Este es de decapitar Si es que me están cerrando el paso Por todas partes No, no puedo No puedo seguir por aquí Bueno, ya tenemos Investigada aquí Otra tecnología Nos queda la educación Pendiente Venga Por no dejarla descolgada No es algo que me interese mucho En este momento Y aquí Si entro Nos vamos a llevar mal A ver Bueno, de momento Seguís contentos Con nosotros Tenemos aquí otra Otra biblioteca perdida A ver si podemos Entrar en ella Vaya hombre Que no tenemos Un héroe Aquí Un campeón Bueno, pues vamos a necesitar Desplazar un ejército Con héroe Para poder entrar aquí En la biblioteca Estos milicianos Peligran Y peligran mucho Porque está lleno De bichos Que pueden acabar Con ellos En un momento Hemos conseguido Hemos conseguido Que ática Suba de nivel Y podemos construir Diferentes edificios Diferentes especializaciones Vamos a ver Esto que nos proporciona Uno de producción Por cada material En todas nuestras Asturidades La verdad es que Eso estaría bien Si tuviese Alguna producción Interesante El cristal me parece Que puede venir bien Para la magia Pero como no uso magia Pues como que me da lo mismo Y bueno La arcilla tampoco La estoy usando En bajada Con esto se anula Lo que sería La penalización Por descontento Basado en En el incremento De En el número De ciudades Del imperio Se anularía Ese tipo De penalización Y esto Pues proporciona Uno de fama Por cada turno Bueno El descontento Siempre Siempre puede ser Un problema Vamos a atajarlo Con este edificio Con la embajada Asunto arreglado Y la verdad es que La situación diplomática No pinta bien No pinta bien Porque estoy en tercera posición No hay mucha diferencia Respecto al segundo Y al primero Pero los dos primeros Están cabreados conmigo Y no tengo ni idea De por qué Sin embargo Los dos que van En la zona de cola Pues bueno Están contentos Están contentos Preferiría que fuese Al revés Que los que son más débiles Estuviesen cabreados conmigo Y los que son más fuertes Estuviesen contentos Pero bueno Toca así Vamos a ver Tenemos por aquí Estas unidades Vamos a meternos Por aquí Esto que es Un depósito de arcilla Vamos a ir esquivando A estos bichos En la medida de lo posible Hasta regresar A nuestra ciudad Estos Uff Estos también hay que esquivarlos Son Son fuertecitos Nosotros somos De tamaño Medio Una amenaza Media Para ellos Por aquí Está todo Está todo Ocupado Pero vaya pedazo Imperios Que hay por aquí Más ya Unidos Por carretera Vamos Yo soy el hermano Pequeño Vámonos Vámonos Que nos estamos Alejando Mucho Vamos a ir Investigando Las cercanías De nuestra De nuestras Ciudades A estos Los tengo que mandar Aquí Tengo que mandarlos Aquí A este depósito De oro Pero no me fío De que vayan A llegar En condiciones Así que voy A escoltarlos Con este ejército Aunque deje Desguardecida La ciudad No creo que Estos bichos Les hagan Le hagan Gran Daño A la ciudad No son una amenaza Para Avalan Y en vez de tirar Por aquí Pues vamos a tirar Por aquí Chicos Tirad por aquí Necesito construir Ahí arriba Ese puesto Avanzado De esa avanzadilla Esto se queda Aquí Vamos a ver En Avalan Vamos a construir Más unidades Militares Unos arqueros Explorador No Unos lanceros También Nos están dando Buenos resultados Y unos defensores Perfecto Ya tiene tarea Para un rato largo En Atica Que más tenemos De momento Tenemos el presupuesto Estabilizado A cero Ni crece Ni mengua Así que Nos podemos dar Por satisfechos De momento Producción de material Vamos a construir El palacio Trece turnos Nueva tecnología Investigada La educación Bueno Bueno Si Consigo fundar Una ciudad A lo mejor La destino A temas De conocimiento Que es lo que nos falta Y luego En cuestión De guerra Vamos con Pues con el herrero Herrero Que bueno Que es que no tengo No tengo mineral de hierro No tengo mineral de hierro Y me hace falta Y si entro por aquí Estos que Ah estos son unos Bandidos Vamos a darles Un poco de caña Pensé que eran de De este reino De por aquí Pero Pero no Vaya Tendría que haberlo puesto aquí Para atacar ya Directamente a este Y acabar con él Arqueros por aquí Nos hemos estrenado Y con buen resultado Me gustan Me gustan Necesitábamos Unas unidades De ataque a distancia De nuestro ejército Y ya las tenemos ahí Estupendo Y si entro No sé si se van A cabrear más Bueno No creo Espera ¿De qué reino es eso? Bueno Vamos a echar un vistacito A ver De momento Parece que no se cabrean Conmigo Tratos ¿Qué tal un pacto De no agresión? Va Pues ya está He firmado Así da gusto Oye ¿Qué más tenemos Por aquí pendiente? Hemos completado Vale Sí Los pioneros Estos ya los hemos visto Antes La oficina de impuestos Ta 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 ¿Qué nos queda Por aquí? Ey Ey No vayáis A vuestro aire Y vosotros Meteos en la ciudad En cuanto podáis Bueno Pues Tenemos pendiente Ya llevar Estas unidades Al depósito De oro Esta mina de oro Para empezar a explotarla Que nos va a dar Interesantes beneficios Económicos Nos queda pendiente También construir Una tercera ciudad Porque tenemos Dos importantes Dos ciudades importantes Pero nos estamos quedando Atrás en número De ciudades Y la verdad es que Nos convendría Crecer un poquitín Para no quedarnos Rezagados Así que estas cositas Las vamos a dejar Ya para el próximo Episodio Muchas gracias Por estar ahí Nos vemos en otro vídeo Hasta luego